Mi vida, es mi vida, la conozco desde que he nacido y es lo que soy. Por supuesto antes soy persona, pero después soy bailadora y mi mundo es el flamenco y es mi manera de expresarme. Mi primer recuerdo vinculado es mi madre, porque mi madre es bailadora y tenía una academia, que tenía muchas niñas, niñas de todas las edades y yo desde pequeñita estaba con ella allí dando zapatazos. Empecé con ella y ya me inició en el flamenco con muchos abanicos de maestros y muy diferentes. Realmente ella ha sido mi empuje hacia este mundo. Yo creo que ya llega un momento que tienes tanto recorrido, tienes tanta experiencia que todos los palos a todos les coges su gusto. Yo me gusta mucho bailar por tango, me gusta mucho la seguirilla, pero es por decir, porque llevo toda mi vida bailando por alegría, por soleado, por todos los palos. A mí personalmente me gusta siempre, según el día también, según el día me apetece muchas veces bailar una cosa o bailar otra. ¡Ale! 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 ¡Ay, cuando lleganme de abril me pongo yo mi pelo negro rosa de pitimilí! ¡Ale! 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 Se ponga el pan barato y la barriga de mi madre Ay, no pasé tan malo rato La barriguilla de mi madre Ay, no pasé tan malo rato Si te llamas Dolores Si te llamas Dolores Echa hasta el río y coge camarones Ay, con el vestido, con el vestido Cuando se entere el surta De lo que han hecho las moras Andes a morería Para cantarle a la novia Ay, gitana, tú eres mora Mora baila, morería Cambiar y no quiso Cambiar y no quiso Yo quise cambiar Y no quiso Cambiar y no quiso Y un pañalito de lunares Por un overposto liso Mora baila, contándote de mi madre Juegos del hogar Y no quiso Y no quiso най,hea, tuh, yeah Ay, ve, a book and the devil Mora baila, ya 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 mis тобой z unmut pixelatedairs la balla, ya mora baila baja baila, ya montanboy… ¡Ale! 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 Voy soñando con tus besos por el callejón del agua No despertarme del sueño, campana de las girardas ¡Que es que enamoré! ¡Que es que enamoré! Las caricias soñadas son las mejores ¡Carmelilla! ¡La mocita la que va en el primer carro! Dicen que anoche la luna le prometió un traje blanco Lluvitano de aceitunado Todo ese color Todo ese color ¡Ale! 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 Gracias por ver el video 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 Olé El hombre Un sitio Un sitio ¡Suscríbete Y es que yo Yo me quiero Un papel Y 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 En el año 1991 nos desplazamos con una unidad móvil a Almería a la Alcazaba y en la Alcazaba grabamos una serie de programas de aquello que conformó la itinerancia de la Puerta del Cante. En este caso concreto fue en 1991 previo a los factos del 92 y reunimos en la Alcazaba a artistas vinculados a Almería y propios de la tierra. Vamos a escuchar el maridaje de este cante del almeriense Juan Gómez con la guitarra granaína de Juan Abichuela grabado en la Alcazaba. Y 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